¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca hablar de lo que se vivió este fin de semana, ya que viernes y sábado tuvimos el Combo Breaker, que es un evento donde hay varios torneos de juegos de pelea y obviamente entre ellos estuvo Mortal Kombat 1. Y sin lugar a duda ha sido de los mejores torneos que han hecho en presencial de Mortal Kombat 1, ya que hubo bastante, bastante talento. En algunos torneos en el pasado iban unos jugadores, en otros otros, pero en este hubo bastantes, bastantes jugadores muy muy buenos. Estuvo Nicolas, estuvo Scorpion Prog, Killer Shinox, Sonic Fox, Ninja Kila, King Gambler, Grr Bandinos, muchísimos, muchísimos buenos jugadores. Entonces realmente el torneo estuvo muy estaqueado de mucho talento. Así que vamos a ver qué se jugó en el top 8 de este torneo, qué personajes jugables usaron, qué personajes cameos usaron y solamente eso. Así que empecemos. En top 8-7 quedó Scorpion Prog, así es, este jugador chileno que tanto queremos en la comunidad latinoamericana. Jugó Baraka Kano en este top 8, solamente tuvo un match en top 8, fue contra Sonic Fox. Y jugó Baraka Kano, ya saben, esto es simplemente lo que jugó en el top 8, no es lo que jugó durante todo el torneo. Pero en el top 8 decidió, pues, confiar en Baraka Kano. Lastimosamente cayó frente a Sonic Fox, digo, al final del día es Sonic Fox, es de los mejores jugadores, sino que el mejor jugador que hay en la historia de Mortal Kombat. Entonces, Scorpion Prog, top 8-7 con Baraka Kano y la verdad dio un muy buen espectáculo con este personaje. En top 8-7 también tuvimos a Killer Shinnok, que es de Brasil y es un increíble, increíble jugador. Los que siguen las escenas de Mortal Kombat 1 en varias regiones ya conocerán a Killer Shinnok, porque siempre ha dado de qué hablar, en todos los Mortal Kombat da de qué hablar y ahorita está dando de qué hablar en su región. Pero bueno, Killer Shinnok decidió jugar Kung Lao Mavado en este top 8 y sin lugar a duda, muy muy buen Kung Lao Mavado. Fue el único Kung Lao del top 8, no hubo otro Kung Lao. Y pues con Mavado hace muy buena sinergia, él decidió optar por eso, decidió confiar en ese personaje. Y le fue bien, top 8-7 al final es un increíble lugar para un torneo como el que estuvo este fin de semana del Combo Breaker. Pasamos al top 6-5 y tuvimos a Bandinos, que usó a dos personajes. El primero es Rain con Janet Cage, así es, jugó Rain con Janet Cage. Rain con Janet Cage lo jugó prácticamente todo el torneo. Rain y Janet Cage fue la combinación que lo hizo llegar a este top 6. Y también jugó Johnny Cage con Janet Cage, así es. Pero el Rain con Janet Cage que jugó, sin lugar a dudas, estuvo muy muy limpio. Y podría decirse que ahorita Bandinos es el mejor Rain de lo que es Mortal Kombat 1. No hay mejor Rain que él y podrán decir Sonic Fox ganó el primer torneo con Rain. Sí, pero actualmente Sonic Fox no juega Rain. Por lo tanto Bandinos, ahorita que está jugando tanto Rain, es el mejor Rain del juego. Y lo jugó increíble. Llegó hasta top 6-5 con este personaje y un poquito de Johnny Janet. En top 6-5 también tuvimos a un viejo conocido que siempre anda en el top 8 de Mortal Kombat en cualquier torneo. Y es Joe Video Games que jugó dos personajes en este top. Durante el torneo jugó más personajes, pero estos dos fue lo que más jugó. Y esto es lo que jugó en el top 8 y fue Baraka con Kano. Este fue uno de sus dúos, Baraka Kano. Y también jugó General Shao, que es uno de sus mains. En todos los torneos juega General Shao. Pero lo jugó con dos cameos. El primero fue General Shao con Sub-Zero, ya que jugó el Sub-Zero debido a que iba contra Peacemaker. Y pues el chaleco de Sub-Zero le da bastante sobrevivencia a cualquier personaje contra Peacemaker. Y también después cambió el Sub-Zero y jugó General Shao con Chameleon. Ya que Chameleon, sin lugar a duda, es el mejor cameo que puede tener ahorita Shao. Tal vez junto con Mabado. Pero Chameleon es un increíble, increíble cameo para Shao. Y pasamos al top 4 del torneo. El top 4 se lo llevó The Mighty Unjust, que si siguen la escena ya lo conocerán. Es un gran jugador. Y todo el torneo estuvo jugando con Peacemaker como jugable. Pero en este top 8 usó tres cameos diferentes. Lo primero que jugó fue Peacemaker con Kano. Así es, Peacemaker Kano. De ahí jugó Peacemaker con Chameleon. Y después jugó Peacemaker con Mabado. Así es, tres cameos diferentes que le van muy bien a Peacemaker. Se puede jugar con cualquiera de los tres. Y al final cayó también contra Sonic Fox. Cayó contra Sonic Fox. No fue suficiente su Peacemaker con tres cameos diferentes. Sin embargo, jugó increíble este Peacemaker. Lo jugó muy muy bien, muy muy limpio. Y al final del día nos enseñó que se puede jugar con tres cameos diferentes y que le va muy bien. Kano, Chameleon y Mabado. En el top 3 tuvimos al gran Ninja Kila. Que todo el torneo estuvo jugando prácticamente Peacemaker con Kano. No soltó a su Peacemaker con Kano en el torneo. No soltó a su Peacemaker con Kano en el top 8. Lo jugó contra todos los que se enfrentaba. Le dio muy muy buenos resultados. Después de todo quedó en top 3. Al final perdió contra Sonic Fox. Pero Peacemaker Kano nos enseñó que es un gran personaje. Peacemaker estuvo bastante bastante presente en lo que fue este top 8 de Mortal Kombat 1 del Combo Breaker. Y Ninja Kila fue uno de los que nos dijo de esta manera se juega Peacemaker. Ya saben al final del día Peacemaker tiene muy buenas herramientas de sauneo. Así que estaban abusando mucho de esto. Pero también tenía muy buenos combos. Entonces era como ver una especie de Robocop pero con grandes combos al final del día. Y pues Peacemaker Kano. Que Kano es su cameo por excelencia. Pero ya saben también se puede jugar con otros. En top 2 para sorpresa de muchos. Tuvimos a Sonic Fox. Así es quedó en top 2 Sonic Fox. No ganó el torneo. Pero fue el jugador que jugó más personajes jugables. Así es jugó 4 personajes jugables en este top 8. Y bueno ¿qué jugó? Lo principal que jugó Sonic Fox fue Sindel con Kung Lao. Así es Sindel Kung Lao. Que ya sabemos que ahorita Sonic Fox está jugando mucho Sindel con Kung Lao. También jugó Sindel con Sub-Zero cuando se enfrentó a Peacemaker. Ya saben por lo del chaleco de hielo. Para evitar un poquito los proyectiles. De ahí jugó Ermac Janet Cage. Nos enseñó a Ermac en el top 8. Y lo hizo de una manera espectacular. Una gran demostración de Ermac. De cómo se juega Ermac con Janet Cage. También jugó Omni-Man Mavado. Sacó a Omni-Man Mavado. Esta combinación que tenemos poco de estarla viendo. Porque Mavado lleva poco en el juego. Pero sabemos que está muy muy fuerte Omni-Man con Mavado. Y nos demostró pues cómo se juega Omni-Man con Mavado. Y por último en la final también sacó Nitara con Chameleon. Así es sacó 4 personajes jugables. Y la Nitara con Chameleon le dio un muy buen resultado en una pelea. Después perdió otra y cambió de personaje. Pero la Nitara Chameleon la también enseñó muy bien cómo se juega. Y a pesar de que Sonic Fox no ganó el torneo. Nos mostró muchos más personajes que otros jugadores. Nos mostró 4 personajes que ningún otro jugador jugó. Que fue Sindel, Ermac, Omni-Man y Nitara. Ninguno del top 8 jugó estos personajes. Y bastantes bastantes cameos. Y un gran nivel. Y el top 1. Los aplausos. El premio y el trofeo. Se lo llevó Nicolás de Chile. Que enhorabuena. Muchas felicidades a Nicolás. Que se llevó este torneo. Le ganó a Sonic Fox en la final. Un 3 a 2. Y se fueron hasta la última última ronda. Que se podían ir. Y se aferró a su Johnny Cage con Chameleon. Así es. Nicolás jugó Johnny Cage con Chameleon. Todo el torneo. Todo el top 8 jugó Johnny Cage con Chameleon. Y Johnny Cage con Chameleon. Le dieron este trofeo. Y esta victoria a Nicolás. Que pues nos da un orgullo más a los latinoamericanos. Un gran jugador. Hermano de Scorpion Prox. Para los que no sabían. Y pues lo hizo increíble. Como les digo. La final fue contra Sonic Fox. Le ganó a la Sindel de Sonic Fox. Le ganó a la Nitara de Sonic Fox. Lo hizo muy muy bien. Demostró el gran personaje que es Johnny Cage. A día de hoy. Que sabemos que Johnny sigue hasta arriba de los personajes. Que no ha bajado. Que sigue ahí. Que sigue siendo de los mejores personajes. Que se pueden jugar en el juego. Tiene mucha presión. Y con Chameleon es muy muy peligroso. Entonces si quieren ver un Johnny Cage con Chameleon. A un nivel excelente. Vean a Nicolás jugar con esta combinación. Que lo hizo de una manera increíble. Y pues se llevó las palmas. Y se llevó todo el torneo a su casa. Y pues nada gente. Ese fue el top 8 del Combo Breaker. Sinceramente un gran top 8. Muy muy buenos jugadores. Mucha mucha variedad de jugadores. De varios lugares. No solamente de Estados Unidos. Killer Shinnok de Brasil. Scorpion Proxy Nicolás de lo que es Chile. Y también Joe Video Games. Que me parece que es de Inglaterra. De ahí pues otros jugadores. Que ya sabemos que son de Estados Unidos. Y todo esto. Y gran variedad de personajes. Eso sí. El Peacemaker se vio bastante. Y dominaba. Dominaba el Peacemaker. Al final Nicolás ganó con el Johnny Chameleon. Al final del día Johnny Cage se llevó el torneo. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Están aquí en la descripción. Si quieren más contenido. Twitch.tv. O sea. Sulfit G. Donde hago streamadores juegos. En TikTok me encuentran como Sulfit G. Y en Instagram como DanSulfit. Si son nuevos y les gustó el contenido. Suscríbanse y activen la campanita. Para que les haya notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.